Sentimos orgullosos de ver todas las obras que tenemos en Gramalote, es que ningún municipio las tiene como esas obras que han hecho acá en Gramalote, el Fondo de Adaptación. Bueno, pues la verdad es que estamos haciendo un foro visible del avance de las obras que van por arriba del 50% en su ejecución. Pues me voy feliz, contento, lleno de alegría de ver cómo ya llevamos tres equipamientos más, digamos que más allá de la mitad de su construcción. También eso demuestra todo el seguimiento que venimos haciendo desde la Administración Municipal con el honorable consejo, con el personal, con los equipos locales de seguimiento. Podemos decirle a la comunidad de Gramalote, a la comunidad norte de Santander que en Gramalote las obras, los equipamientos van por muy buen camino. El adulto mayor, la casa de la cultura, el polideportivo, son obras que van muy adelantadas y están todos los ingenieros ahí, ellos están muy pendientes de las obras que están haciendo y están quedando muy bien estas obras y por eso ellos quieren comunicarle a las personas cómo van los trabajos y cómo están haciendo ellos. Nosotros estamos pendientes de cómo van las obras y qué es lo que falta. Por ejemplo, el polideportivo es súper importante para la juventud aquí y en la casa de la cultura, pues lo mismo, para los eventos culturales y las reuniones, es primordial. El adulto mayor, pues lo mismo, aquí hay o habemos bastantes abuelos mayores, entonces es urgente que eso esté funcionando. Y la casa campesina, pues es como una expectativa de que volvamos otra vez a tener casa campesina, pues la idea es que ojalá funcione y que preste un servicio, que por lo menos sirva de... Lo importante de esa parte sería la fecebrera, para que nosotros los campesinos podamos amarrar las mulitas. En estos tiempos tan difíciles, pues menos mal que aquí, según la interventoría y según los contratistas, pues todo va bien, todo va en los tiempos programados y a pesar de las dificultades, pues posiblemente a final de año yo creo que ya tendremos esas cuatro obras con inauguración y todo. Si no me equivoco, este año vamos a inaugurar casi todos los equipamientos del mundo. ¡Gracias!